Buenas tardes. Buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy voy a estar platicando acerca de un tema referente a vacunación. Bueno, veo pocos participantes, pero bueno, con los que estamos vamos a vamos a tratar de que esta plática del día de hoy sea interesante, que despierten ustedes conocimientos que se adquieran, conocimientos principalmente que es el objetivo de todos los temas que nosotros impartimos aquí. Y este dentro de los de los de los puntos principales que vamos a tratar sobre el tema del día de hoy es transporte de vacunas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el transporte de las vacunas, cuál es el objetivo. Y todo eso lo vamos a ir mencionando durante el desarrollo del tema. Espero que el tema sea de su agrado. Espero que despierte su interés por querer saber un poco más sobre esto. Y bueno, yo les doy la más cordial bienvenida para los que me conocen. Yo soy licenciado en enfermería Henry Efraín Vázquez Palmero y para los que no me conocen igual. Yo trabajo en la jurisdicción sanitaria número dos en el Istmo de Tehuantepec. Soy supervisor del programa de vacunación universal. Dependiente de la coordinación de vigilancia epidemiológica. Dependiente de la coordinación de vigilancia epidemiológica. Tengo 11 años en el cargo. Durante el cargo He desempeñado En supervisiones estatales, federales Mi formación académica es en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Cuento con diplomados Un diplomado latinoamericano en vacunología Avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México Cuento también con diplomados por Pfizer Por el Instituto Nacional de Infectología Por la Asociación Mexicana de Vacunología Entonces dentro de mi formación académica Cuento con los conocimientos necesarios Para que yo les brinde a ustedes capacitaciones como estas Que vamos a ver el día de hoy Entonces espero que el tema del día de hoy sea de su agrado Que todas sus dudas referentes a transportes de vacunación queden subsanadas Y también si tienen algo que agregar durante el desenlace Durante el desarrollo del mismo Pues sí me gustaría que me lo hicieran saber ¿No? Si si quieren compartir experiencias Vivencias también son aceptables ¿No? Entonces sin más preámbulos vamos a dar inicio al tema del día de hoy Que lleva por nombre calidad En el transporte de biológicos en el primer nivel de atención La calidad en el transporte de los biológicos Hace referencia a la forma en la cual nosotros vamos a transportar Las vacunas en cualquier nivel en el que en el que nos encontremos Llámese a nivel estatal Llámese a nivel nacional Llámese a nivel local Llámese a nivel jurisdiccional Todos ellos forman parte en en cada cada parte de donde nos encontremos Vamos a transportar vacunas y lo tenemos que hacer con calidad ¿Por qué razón? Porque el objetivo principal del transporte de calidad de las vacunas Es que estamos asegurando un estamos asegurando que nuestras vacunas sean de calidad para que sean administradas a la población a la población ¿No? Entonces si nosotros no llevamos a cabo un adecuado transporte en el En los adecuado transporte de biológicos quiere decir que no estamos cumpliendo Con la cadena de frío como no estamos cumpliendo con este eslabón de la cadena de frío ¿No? Entonces yo no voy a hablar de toda la cadena de frío ahorita solamente voy a hablar de lo que es transporte En otro momento vamos a abordar lo que es los eslabones de la cadena de frío ¿No? Pero este es uno de ellos El transporte Y bien para que nosotros sepamos Del transporte De las vacunas Debemos de saber que es una red de frío o que es una cadena de frío Principalmente eso ¿Por qué razón? Porque en hablar de transporte puede Puedo hablar de transporte de cualquier cosa Por ejemplo Transporte de Vamos a poner un ejemplo Transporte de mobiliario Un mobiliario para ser transportado de un lugar a otro Pues debe de tener una característica ¿No? Que contar con un vehículo En este caso este Hacer un buen manejo Un buen transporte de este vehículo Para que el mobiliario no se maltrate Así Hagan de cuenta como si estuviésemos mudándonos de un lugar a otro Así pasa con las vacunas Pero a diferencia de las vacunas Las vacunas deben de estar dentro de la cadena de frío Deben de cumplir con ese requisito Y cuando nosotros hablamos de cadena de frío o de red de frío Estamos hablando de lo que la organización Panamericana de la salud define Como un sistema logístico Que comprende los recursos humanos Materiales y procedimientos necesarios Para llevar a cabo el almacenamiento La conservación Y transporte de las vacunas En condiciones óptimas de temperatura Desde el lugar de fabricación Hasta el sitio de vacunación de las personas Si se dan cuenta Ahí maneja transporte Entonces quiere decir que Que el transporte de vacunas Es una Es uno de los eslabones de la cadena de frío Y es de los más importantes Y ahorita vamos a ver por qué razón ¿Cuál es la finalidad De conocer la cadena de frío O la red de frío? Pues de que de esta forma Aseguramos que las vacunas Sean conservadas debidamente Dentro de rangos de temperatura establecidos Para que no pierdan su poder inmunológico Como todos nosotros sabemos Las vacunas Deben de estar Conservadas Dentro de una temperatura Que es de 2 a 8 grados centígrados En un termo Ya sea De 9 De 45 De 90 litros En un vehículo de transporte Termo King Dentro de una unidad refrigerante Esa es la temperatura que maneja Que debe de mantener un biológico Para que Se considere una vacuna viable O una vacuna de calidad Para ser aplicada A las A la comunidad O a la persona Que así lo demanden ¿No? Cuando nosotros hablamos de De transporte de vacunas Estamos hablando De un conjunto de procedimientos Y recursos empleados Para el traslado de biológico Así como en el medio De transporte que se utiliza El traslado del biológico Es un eslabón Aquí nos dice De vital importancia Dentro del sistema De la cadena de frío Y Es uno de los más frágiles Y el de más difícil control ¿Por qué razón? Por las condiciones ambientales Por las condiciones sociales Y por las condiciones geográficas Del país No es la misma condición ambiental En el Istmo de Tehuantepec A la condición ambiental En el norte del país Llamamos frontera Frontera con Estados Unidos No es la misma O si hablamos de Zona De otro estado De la república Por ejemplo No es lo mismo El estado de México La ciudad de México Las condiciones ambientales Que se viven allá A las que se viven en Acá en la región De la cual les estoy hablando Entonces Todo esto va a variar ¿Por qué razón? Porque cada Cada este Lugar Cuenta con Factores Con condiciones ambientales Que hacen que Que se Haga un poco difícil El control Del traslado De las vacunas También hay Determinantes sociales También hay Determinantes geográficas Del país No es lo mismo Transportarnos Durante carretera Autopista A carretera Terracería Entonces Son Son Este Situaciones Que Vienen a A repercutir ¿No? En el manejo Del Del biológico En el momento En el cual Nosotros estamos Haciendo el transporte De estos Es por eso Que se Torna Necesario Extremar Ciertas Precauciones Con el propósito De disminuir O evitar El riesgo De interrumpir La cadena De frío Y garantizar La integridad E inmunidad Del biológico Hasta el sitio Donde será aplicada La a la población Entonces Y dentro De los eslabones De la cadena Hay un eslabón Que se rompe Hay un eslabón Que Por ejemplo Hablando de transporte Como lo menciona Que es de los más Importantes Y es uno De los más frágiles Ustedes creen Que si nosotros No le estamos Dando La La adecuada Transportación A las vacunas Estamos otorgando Vacunas de calidad Lógicamente No Entonces No estamos Garantizando También Que ese biológico Este Íntegramente Que no esté Íntegro Entonces Eso pone También en duda El trabajo Del personal Del personal Responsable Del manejo Del biológico Entonces Todos estos Estas partes Este eslabón De la cadena De frío Sin dudas Es de los más Es de los más Importantes Y es de los Es el Es de los más Frágiles Y ahorita A continuación Vamos a ver Por qué Les digo Yo esto De acuerdo Al nivel Del que Se trate En donde Estemos Para transportar Vacunas Se deberán Tomar Las siguientes Medidas De control Se deben De verificar Las condiciones De los vehículos Y el termo Para trasladar La vacuna Es muy Importante Las condiciones Del vehículo ¿Por qué razón? Porque es en donde Nos vamos a trasladar Para O donde se Traslada El personal Para llevar Los biológicos Hablando De condiciones Del vehículo Si hablamos De un De un Vehículo Con caja Aislante O termo Quín Como se le Conoce Donde surten Este Los biológicos Del nivel En este En este Caso Del nivel Estatal Al nivel Jurisdiccional Pues ese Vehículo Debe de Debe de De tener Debe de estar En buenas Condiciones Debe de Se le debe De dar Un mantenimiento Preventivo Un Un tratamiento Correctivo ¿Por qué razón? Porque Debe de manejar Los La temperatura De dos Y ocho Grados Centígrados Entonces Eso es Demasiado Importante El biológico Nunca En cualquier Eslabón De la cadena En donde Nos encontremos Nunca debe De estar Fuera De ese Rango De temperatura Siempre debe De estar Entre dos Y ocho Grados Centígrados Cuando está Fuera De esos Rangos Ya hablamos De un Accidente En la Cadena De frío Y eso Lo podemos Abordar En otro Tema Que se Presente ¿No? Pero de Momento Solamente Se los Comento Así De manera General Los Termos Los Termos Constituyen De los Insumos Que se Emplean En En el Programa De vacunación De los Más Importantes ¿Por qué Razón? Porque En ellos Vamos a Almacenar Las Vacunas O los Biológicos Que van A ser Trasladados Debe De Reunir Ciertas Características Que lo Hagan Un Equipo O un Insumo Que esté Funcional Y que nos De garantía De que De que El biológico Va a estar Dentro De la Temperatura Y dentro De las Condiciones De las Condiciones Que Se Piden O de las Condiciones Que maneja La norma Para poder Aplicar Las vacunas También se Deben De verificar Las condiciones Del empaque De la vacuna El cierre Hermético Del vehículo Con caja Refrigerante Lo que les Comentaba Del vehículo Con caja Refrigerante Es el Termo No sé Si muchos Algunos De ustedes Lo conozcan Pero Ahorita Se los Voy a mostrar En una Ilustración En la Presentación En la En la Lámina Principal Ahí puse Un vehículo Si lo Lograron Ver Ese es Un Termo King O un Vehículo Con caja Aislante Entonces Debe De cerrar Herméticamente Como un Termo Y Debe De Los Empaques Que Aíslan A este Vehículo Deben de estar En buenas Condiciones Si no está En buenas Condiciones No se puede Hacer el Transporte De este Siempre Que estemos En el Nivel Que estemos De transporte Debemos De corroborar La Temperatura A la Que se Encuentra El Biológico Al momento En la Que se Recepciona Debiendo Encontrarse Entre Dos y Ocho Grados Centígrados Y de Ser Posible Verificar El Registro De Temperatura Durante El Tiempo De Traslado Esto También Es Muy Importante ¿Por qué Razón? Porque Resulta Que Nosotros Tenemos Que Ver Que Esté En Dos Y Ocho Grados Sí Pero Eso Lo Dice El Instrumento De Medición Pero También Debe De Existir Un Registro Para Esto ¿Para qué? Para Ir Viendo El Comportamiento De La Temperatura Del Biológico Que Se Está Transportando O Del Biológico Que Estemos Transportando En Cualquiera De Los Niveles Que Nos Encontremos Muy Importante Verificar El Último Mantenimiento Preventivo O Correctivo Mismo Que No Debe Ser Mayor A Seis Meses Hablando De Mantenimiento Preventivo Correctivo Hablamos De Vehículos De Vehículos Oficiales De Vehículos De Traslado Con Caja El Que Les Comentaba El Con Caja Aislante El Termo King Debe De Tener Su Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Que Es Lo Que Les Comentaba En El Primer Punto Entonces No Debe De Ser Mayor A Seis Meses ¿Por Qué Razón? Porque Con Que La Calidad El Control Interno De La Temperatura Del Del Vehículo Deje De Funcionar Eh Ya No Enfríe Ya No Hay Hermeticidad En Su Puerta Algunas De Las Paredes Se Encuentren Dañadas Todo Eso Es 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 De Vital Importancia Que Nosotros Lo Lo Monitore Porque De Esa Forma Sabemos Que Vamos A Hacer El Transporte De La Vacuna No El Translado Entonces Esas Son De Las De Las Recomendaciones Que Se Nos Se Nos Da Eh El El Equipo De Termometría O El Equipo Que Utilicemos Como Instrumento De Medición De La Temperatura Con El Que Cuente El Vehículo Con Caja Refrigerante Debe De Estar Calibrado Muy Importante La Calibración De Los Termómetros En Este Caso Termómetros De Vástago La Normativa Anterior Manual Dos Mil De Este Manual De Vacunación Dos Mil Siete Nos Mencionaba Que Los Termómetros De Vástago Se Calibraban Cada Semana Cuando se Hacía la Limpieza De la Unidad Refrigerante Ahora En la Actualización Del Manual Dos Mil Veintiuno Del Manual De Vacunación Ya Ya Es Así La Calibración De Los Instrumentos De Medición Deben De Ser De Manera Diaria Ahora Si Vamos A Hablar De Un Transporte De Vacunas Con Muchísima Más Razón Debemos De Hacer La Calibración Previa Al Momento En El Que Estamos Preparando Nuestros Nuestros Termos O Nuestro Vehículo Con Caja Refrigerante Debe De Tener Su Control Interno De Temperatura Por Lo Regular Cuentan Con Un Termómetro Digital Y Para Saber La Temperatura Que Mantienen Los Biológicos Ya Sea Que Vengan En Cajas En Blisters De Acuerdo A La Presentación Deben De Llevar Un Termómetro De Vástago Ahorita Les voy A mostrar Cuál Es El Que Se Utiliza Para Que Para Que Vayamos Monitoreando Que La Temperatura De Este Este Dentro De La Norma Y No Este Fuera De La Tempera Del Rango De Temperatura También Se Debe De Verificar Que El Personal Que Traslada La Vacuna Tenga Conocimientos Básicos En El Manejo De La Vacuna Y Del Plan De Contingencia De La Cadena De Debe De Ser Quien Transporte El Biológico Debe De Ser Un Personal Capacitado Debe De Ser Un Personal Que Conozca Acerca Acerca De Red De De Frío Y Del Plan De Contingencia Quienes No Saben Que Es Un Plan De Contingencia El Plan De Contingencia Es Un Documento En El Cuál Se Plasman Las Estrategias A Seguir Durante Un Accidente En La Cadena De Frío Entonces Es Es De Vital Importancia Que Conozcan La El Manejo De Este Plan De Contingencia Y El Manejo Del Los Conceptos Básicos En El Manejo De La Red De Frío Eso Es Es Algo Que Nos Va A Permitir Que Nosotros Estemos Transportando Vacunas De Calidad Ahora El Transporte De Vacunas Perdón Se Realiza Por Medio De Un Vehículo Que Cuenta Con Cámara Fría O Unidad Refrigerante O Por Medio De Termos O Cajas Frías Preparadas Para Este Fin Se Utilizarán De Acuerdo Al Nivel De Almacenamiento Y Cantidad Que Se Necesite Transportar Del País De Origen Al Nivel Nacional Y Al Nivel Estatal O Delegacional Usualmente Se Utilizan Rutas Marítimas Rutas Aéreas Y Rutas Terrestres Va A Depender Del Nivel En El Cuál Nos Encontremos Por Ejemplo Cuando Nos Hacían El 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 Arribo De Vacuna COVID Lo Hacían Por Vía Aérea Del Estado Nos Enviaban Las Vacunas En Un Vía Aérea En Helicóptero Pero Dentro De Termos Pero El Cuando Al Nivel Estatal Le Hacían Llegar El Arribo De Vacunas O Arribaban Las Vacunas A Ese Nivel Ya Lo Hacían Por Otras Vías Por Igual Por Vía Aérea Todo Va A Depender De La Del Del Lugar En Donde Nos Encontremos Para Saber Cuál Es La Ruta Que Se Va A Seguir Pero Se Utilizan Estas Rutas Las Marítimas Las Aéreas Y Las Terrestres Del Nivel Estatal Al Jurisdiccional Se Utiliza Un Vehículo Que Tenga Cámara Fría O Unidad Refrigerante Y Se Utiliza De Acuerdo Con La Distancia Y Volúmenes De Traslado Todo Eso Se De 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 Tomar En Cuenta Y Es De Los Puntos Que Se De Considerar Ahora Para El Nivel Aplicativo Que Es Ustedes Unidades Médicas Es Variable El Medio De Transporte Para La Distribución De La Vacuna Va A Depender Directamente De Las Condiciones Geográficas De La Región Por Lo Que En Este Sentido Se Podrá Utilizar Avioneta Lancha Transporte Público Incluso En Situaciones Extremas Animales De Carga Y Esto Si Si Es Verdad Porque Les Voy a Compartir En Más Adelante Una Experiencia Que Tuve Y Como Tuve Se Tuvo Que Hacer El Traslado De La Del Biológico Hasta Acá Alguna Duda Todo Bien Todo Bien Perfecto Cuando Hablamos De Vehículos Oficiales Se Usan Para Para Transportar Las Vacunas Debidamente Preparados Ya Que No Cuentan Con Equipo De Refrigeración Deben Ser Cerrados Y Con Ventilación O Aire Acondicionado Cuando Hablamos De Vehículos Públicos Se Se Utilizan Diversos Tipos De Vehículos Tales Como Automotores Aéreos Marítimos Y Fluviales Con El Objetivo De Hacer Llegar Las Vacunas A su Destino En Termos Debidamente Preparados O sea Si yo No Cuento Con Un Con Un Vehículo Con Caja Refrigerante Voy a Utilizar Otro Vehículo Pero Voy a Hacer El Uso De Termos Vale Y Para Hacer El Uso Del Termo Pues Ya Sabemos Que Las Condiciones Que Deben De Reunir Un Termo Y Más Adelante Lo Vamos A Abordar Este Es Un Vehículo Con Caja Refrigerante No Sé Si Algunos De Ustedes Lo Conozcan En Mi Caso Si Lo Conozco Porque Cuando Hace El Arribo De Vacunas Al Nivel Jurisdiccional Que Nos Toca Descargar Vacunas En Este Vehículo Llegan Son Vehículos Equipados Con Una Unidad Refrigerante Y Aislamiento Térmico Así Como Un Sensor Y Una Carátula De Registro Térmico Para Indicar Continuamente La Temperatura En El Área Interior Donde Se Transportan Los Biológicos Este Es Un 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 Ejemplo De Un Vehículo Con Caja Refrigerante Se Hagan De Cuenta Que Aquí Estamos Con Un Refrigerante Como Tal En Donde Se Está Manejando La Temperatura De Dos A Ocho Grados Centígrados Que Es Lo Que Se Pretende Que Es Lo Que Se De De Es La Temperatura Que Debe De Manejar O Debe De Conservar El Biológico Ahora Hablando De Los Termos El Termo Es El Equipo De Traslado Más Utilizado Desde Los Niveles Jurisdiccional O Zonal Municipal Y Local Para La Vacunación Intramuros Y De Campo En Las Acciones De Vacunación Son Uno De Los Eslabones Más Sensibles Dentro De La Cadena De Frío Aunque No Lo Crean Los Termos Así Como Los Vemos Son De Los Instrumentos Son De Los Insumos Que Más Debemos De Cuidar Que Tenemos Que Aparte De Cuidar Mantener Los Limpios Evitar Daño En Ellos Porque Si No Se Hace Esto Prácticamente Sucede Lo Que Les Comentaba Ya Se Sale De La Temperatura Normada Ya No Es Un Transporte De Calidad De La Vacuna Los Termos Pueden Mantener La Temperatura Normativa De Más Dos A Más Ocho Incluso Por Treinta Y Seis Horas Dependiendo De Las Características De Diseño Y De Temperatura Ambiente Si Estamos En Una Región Como La En La Que Estamos El Istmo De Tehuantepec Con El Calor Que Están Que Está Haciendo No Nos Puedes No Nos Pueden Durar Treinta Y Seis Horas Un Paquete Congelante Un Paquete Refrigerante Nos Puede Durar Si Acaso Lo De Una Jornada Laboral Porque Porque Son Calores Extremos A Diferencia De Otros Lugares Donde Son Climas Frescos Donde Son Climas Eh Donde Todavía Se Puede Tener El Termo Por Más Horas Pero Como Lo Dice La Norma Puede Puede Depender Puede Estar Hasta Treinta Y Seis Horas Pero Va A Depender Del De La Zona En La En 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 Entonces Esto También Es Uno De Los Puntos Importantes O Relevantes Sobre El Tema Hablando De Los Termos De Nueve Litros Pues Es Usado Como Auxiliar En Las Actividades De Ayudando A Evitar Que Las Puertas Del Refrigerador Se Abran Constantemente Y También Se Usan Para Las Actividades De Vacunación Extramuros O En Campo ¿Cuáles Son Esas Características Que Deben De Reunir Los Termos Deben De Ser De Color Claro Y Lavable Resistente A Impactos Elaborado Con Material Plástico De Alta Densidad Superficies Internas Y Externas Sólidas Debe De Tener Un Asa Resistente Debe De Contar Con Un Juego De Seis Pieces De Paquetes Refrigerantes De Plástico También Que Deben De Deben De Ser Resistentes Y El Sellado De La Tapa Debe De Ser Hermético Entonces ¿Por qué Les menciono Esto del Termo? Porque Para El Traslado Vas A Utilizar Un Termo Principalmente Ustedes Personal Que Son Personal Operativo Pues Son Los Que Transportan Sus Biológicos A Sus Unidades Médicas ¿No? Entonces Deben De Saber Que Los Termos Deben De Reunir Ciertas Características Ahora Para Es una Ilustración Un Ejemplo De Termos De Nueve Litros Empleados Para Actividades Del Programa De Vacunación Universal No Debemos Utilizar Los Este Termos De Otro Material Que No Sea El Que Nos Menciona La Norma ¿Por qué Razón? Por Las Condiciones Por Las Características Que De 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 Reunir Que Se Deben De Reunir Para Que Sea Un Transporte De Vacuna De Calidad Existen También Termos De 45 Y De 90 Litros Que Se Utilizan Para Transportar Biológicos De Un Almacén A Otro De Diferente Nivel Para Guardar Provisionalmente Las Vacunas En Caso De Interrupción De Energía Eléctrica O Cuando Se Da El Mantenimiento Preventivo Del Refrigerador También Sirve Como Termo Auxiliar Para Evitar La Apertura Frecuente Del Refrigerador Las Características Las Mismas Que El Termo De Nueve Litros Debe De Ser De Color Claro Y Lavable Resistente Impactos Elaborado Con Material Plástico De Alta Densidad Superficies Internas Y Externas Sólidas Asa Resistente Para Los Termos De 45 Se Utilizan 20 Piezas Un Juego De 20 Paquetes O De 20 Piezas Y Para Un Termo De 90 Litros Con 40 Refrigerantes De Plástico Resistente O 40 Paquetes Refrigerantes Entonces Es lo Que Deben De Sabiendo O Deben De Saber Ustedes Cómo Se Van Utilizando En De Acuerdo Al Termo Que Utilices Cuantos Paquetes O Cuantos Congelantes Vas A Utilizar La Tapa La Tapa Debe De Ser Con Sellado Hermético También Todo Debe De Ser Con Hermeticidad Si no Hay Hermeticidad No Es Funcional Ese 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 Equipo Ejemplo De Ellos Es Estos Muchos Ustedes Ya Lo Conocen Ya Son Personal Que Trabaja En En Un Nivel De El Primer Nivel De Atención Y Quienes No Pues Ya Aquí Les Se Los Muestro Ahora Los Termos Los Mantenimientos Preventivos Que Se Realizan A Ellos Los Termos Y Paquetes Refrigerantes Deben De Mantenerse Limpios Estamos Hablando De Calidad En El Transporte De Vacunas No Y También En En El Almacenamiento Se Debe Lavar Con Solución De Pino Al Diez Por Ciento Y Secar Después De Una Jornada De Trabajo O Semanalmente Cuando No Se Utilizan Deben Ser Colocados En Un Lugar Seguro Y Limpio Alejado De Condiciones Ambientales Como La Luz Polvo Viento Y Lluvia Aquí No Aquí Se Los Estoy Mencionando Ya No Se Practica O Yo No Sé Esa Mala Práctica Que Había De Que Yo Terminaba Mi Jornada Llegaba Abría La Llave Del Agua Ponía Yo El Termo Bajo El Chorro De Agua Y Ahí Estaba Tallándolo Con Un Estropajo Con Un Cepillo La Norma No Maneja Eso La Norma Maneja Que Debe De Ser Un Lavado Con Esencia De Pino Al 10% Hacer Uso De Franela Y Agua Con Pino Para Hacer La Limpieza De Estos No Debe De Mojarse Si ustedes Mojan Un Termo Lo Que Van A Hacer A Que Por Las Ranuras Que Tienen La Parte De La Tapa Haya Haya Ingresos De Líquidos Y Por Endes Se Tienda A Inflarse Por El Por El Aislante Que Contiene Entonces No Se Debe De Hacer Esto Se Debe De Hacer La Limpieza Como Lo Marca La Norma Vale Entonces Esa Parte Se Las Menciono Para Que Ustedes También Sepan Que Cuando Van A Transportar Sus Vacunas Deben De Tener Sus Termos Limpios Acuérdense Que Vuelvo A Repetir Calidad En El Transporte Calidad En El Almacenamiento Calidad En La Conservación Es Es decir En Los Eslabones De La Cadena De Frío Ahorita Estamos Hablando De Transporte Pero No Me Puedo Hacer No Puedo Dejar De Lado Este Punto Ahora Eh Eh Los Termos En Su Superficie Interna Y Externa Deben Encontrarse Íntegros La Tapa Debe Sellar Herméticamente El Asa Y Correa Deben De Permanecer Íntegras Y Resistentes Sin Daño Los Paquetes Refrigerantes Se Encuentran Que Se Encuentran Con La Superficie La Rosca Y El Tapón Con Sello Deben De También Estar Íntegros Y Que Contengan Únicamente Agua Limpia ¿Vale? No deben De Verónica Los termos No se Enjuagan Solamente Utilizamos Agua Pranela Y esencia De Pino Así De esa Manera Utilizamos Una Toalla Para Para Limpiarlo Y Una Para Secarlo Pero No se Enjuaga Bajo El Bajo El Chorro Del Agua Por Lo Que Les Comentaba ¿Vale? Los Paquetes Deben De Ya se Los Comentaban Se Encuentran Con Superficies Las Roscas Y El Tapón Con Sello Íntegros Y Que Contengan Únicamente Agua Limpia Eso Ya Lo Saben Los Paquetes De Si Si El Contenido Del Paquete Frío Tiene Algún Colorante O Sustancia Diferente Al Agua No Deberá Utilizarse Se Recomienda Retirar El Líquido O Gel Y Llenarlo Con Agua Al 80% De Su Capacidad No Al No Al 100% Porque Si Ustedes Toman Un Paquete Refrigerante Y Lo Llenan Al 100% Lo Que Sucede Es Que Cuando Se Congela Termo Ya No Se Puede Armar De Ya No Se Va A Poder Cerrar El Termo ¿Vale? Entonces Es Es Este Es Necesario Que Ustedes Sepan Esto Es De Lo Que De Lo Que Menciona La Norma Porque A Veces ¿Qué Hacemos? Vamos Descongelamos Los paquetes Tiramos El Agua Que Contiene Y Lo Llenamos Por Completo Debe De Ser A Un 80% ¿Vale? ¿Para qué Razón? Para que El termo Pueda Cerrar No Deben No se Debe De Utilizar Paquetes Fríos Con gel O sellados Ya que La sustancia Que contiene Se Desconoce Y Ya No Estamos Manejando Vacuna De Calidad No Se Deberán Colocar Cajas O Objetos Encima O Alrededor Del Termo Ya que Esto Impide El Flujo De Aire Además Puede Dañar Las Estructuras Del Termo Los Termos No se Deben Cubrir O Forrar Con Papel Estraza O Con Algún Otro Material Esto Acumula Calor Y Disminuye Su Tiempo De Vida Fría Normativa ¿Vale? Aparte De Los Paquetes Fríos Que Se Usen Con gel No Se Recomienda O No Se Deben De Utilizar ¿Por qué Razón? Porque Congelan La Vacuna Y Eso Es Un Accidente Para Evitar Que Las Vacunas Se Congelen Dentro Del Termo Se Debe Realizar Lo Siguiente Preparar Los Paquetes Refrigerantes Es 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 Y Sobre Una Superficie Limpia Y Plana El Tiempo Necesario Para Que Se Presente El Proceso De Condensación Que Es Cuando Se Forman Las Gotas En De La Humedad En El Ambiente Y Provoca Que Empiece A Sudar No No Es Retirar Los Paquetes De La Unidad Refrigerante Meterlos Al Termo Y Listo No Por Qué Razón Debemos De Esperar La Condensación Ahora Este Paso Es Muy Importante Porque Al Retirar Los Paquetes Del Congelador Estos Se Encuentran A Una Temperatura De Menos Nueve Y Menos Catorce Grados Centígrados Entonces Ahí Estamos ¿Qué Está Sucediendo? Estamos Fuera De La Norma De La Temperatura Normada Y ¿Qué Suele Pasar? Que La Vacuna Se Congela Los Paquetes Fríos No Deben Colocarse Debajo Del Chorro De Agua Tampoco Se De Hacer Eso Ni Fría O Ni Agua Caliente Para Retirar La Escarcha Para Retirar La Escarcha Eso No Menciona Que Debemos Esperar A Que Se Lleve A Cabo El Proceso De La Condensación Que Es Cuando Ya Empiezan Ya Empieza A Sudar El Paquete Refrigerante ¿No? Los Paquetes Refrigerantes Pueden Tardar Entre 15 A 90 Minutos O Más Para Iniciar La Condensación Esto Va A Depender Directamente De La Temperatura Ambiente En Donde Nos Encontremos ¿Vale? Si sabemos Que es En Un Lugar Donde Hace Mucho Calor A Lo Mejor En 5 10 Minutos Ya Ya Nuestros Nuestros Paquetes Refrigerantes Ya Se Condensaron ¿No? Pero Si Estamos En Donde Es Un Clima Frío Prácticamente No Vamos A Esperar 15 Minutos Nos Vamos A Tardar Más ¿No? ¿Vale? Se Debe De Verificar Cada Paquete Refrigerante Y No Debe De Que se Observe Escarcha Esta Debe Ser De De Retirarse Suavemente Con La Mano Sin No Poner Resistencia Y Sin Utilizar Que El Cúter Que La Navaja Que Este Algún Punzo Cortante Para Retirar El Hielo No Eso No Se Debe De Hacer Deben Se Debe De Hacer El Retiro De Este Suavemente Con Las Manos Para La Formación Del Cubo Cuando Levantemos Un Paquete Frío Y Este Escurre Agua Es Indicativo Que Podemos Armar Nuestro Termo En Este Momento Nuestros Paquetes Refrigerantes Ya Se Encuentran A Cero Grado Centígrados A Continuación Secamos Los Paquetes Con Un Paño Limpio Y Seco De Uso Exclusivo Para Esto Podemos Introducir Los Paquetes Fríos Y Secos Al Termo Se Debe Formar El Cubo Frío Y Permitir Que La Tapa Haga El Cierre Hermético Es Importante Verificar Que Antes De Colocar La Vacuna Al Interior Del Termo La Temperatura Se Encuentra Entre 2 Y 8 Con Termómetro De Vástago Previamente Calibrado O Bien Si No Tienen Termómetro De Vástago Con Termómetro Linear La Temperatura Se Debe Registrar En El Formato De Control De Biológico Y Temperatura Del Termo Al Introducir La Vacuna Si El Termo Se En La Temperatura De 2 Y 8 Centígrados En Caso Contrario Esperar A que El Termo Alcance Los 2 grados Es decir Yo Ya Que Sudó Mi Mi Paquete Congelante Ya Llegó El Proceso De La Condensación Yo Retiro Yo Seco Armo Pero Verifico Temperatura Si me Marca Cero Grados Todavía No No Voy A Meter La Vacuna No Voy A Colocar La Vacuna Dentro Del Termo La Forma Para Colocar Los Paquetes Refrigerantes En El Termo De 9 Litros Es Uno De Las Es Uno En La Parte Inferior Uno En La Parte Anterior Uno En La Parte Posterior Dos Laterales Y Uno En La Parte Superior Lo Cual Arman Un Cubo Si No Se Cuenta Con Paquetes Refrigerantes El Termo Puede Prepararse Con Hielo Frapé O Hielo Molido Comprimido En Bolsas De Plástico Selladas El Procedimiento Es El Mismo Que Con Los Paquetes Fríos Se Deben Dejar Condensar La Bolsa Con Hielo A Temperatura Ambiente Y Formar El Cubo En Ambos Casos Queda Al Centro Un Espacio Suficiente Para Colocar Dos Vasos Contenedores O Canastillas Perforadas Cuando Se Utilicen Más De Dos Frascos Por Tipo De Vacuna En Uno Se Colocarán Las Vacunas Que Se Estén Utilizando Y En Otras Las Que Son Los Frascos Cerrados Entonces Aquí Les Pongo Un Ejemplo De Cómo Deben De Armar Su Bolsa Con Hielo Frapeo Hielo Molido En Caso De No Contar Con Paquetes Refrigerantes Hablo De Unidades Médicas En Las Cuales Van Unidades Brigadas Terrestres Que Van A Comunidades Muy Alejadas En Donde A veces No Hay Luz Entonces Cuando Termina La Jornada Pues Ya Llevas Ya Hay Quienes Llevan Aparte Un Paquete Un Termo Con Hielo Porque El Paquete Refrigerante No Va A Ser Suficiente Y Hacen El Cambio De Estos Pero Todo Con El Procedimiento Que Ya Les Mencione Ahora Cuáles Son Los Factores Que Influyen En La Conservación De La Temperatura Del Termo La Temperatura Ambiente La Temperatura Ambiente A La Que Se Expone El Termo Tipo De Aislante Térmico Cantidad Y Temperatura De Los Paquetes Refrigerantes Distribución Inadecuada De Los Paquetes Refrigerantes Paquetes Refrigerantes Deteriorados Tapas Tapa 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 Hermeticidad Si se Encuentra Dañada Del Termo También Es Un Factor Que Influye En La Conservación Y Uso De Sustancias Eutécticas En Los Paquetes Refrigerantes Aquí Congelan Aparte De Eso Desconocemos La Desconocemos En Realidad Que Contenga Líquido No Sabemos Se Duda Si Es Algo Limpio No Es Algo Tóxico Entonces Debemos De Evitar Todo Eso El Registro Y Control De La Temperatura Para El Control Diario De Temperaturas Se Cuenta Con Una Gran Variedad De Termómetros Existen Diversas Presentaciones Pero Lo Importante Es Que Se Cuenta Con Una Escala De Medición Que Cubre El Intervalo De Temperatura De Menos 10 A Más 50 Para Refrigeración De Menos 0 A Menos 40 Para Congelación Y De Menos 40 A Menos 90 Para Ultracongelación El Rango De Temperatura Normativo De La Cadena De Frío Es De 2 A 8 Como Se Los Comentaba En las Cámaras Frías Refrigeradores Termos Y Vehículos Con Caja Refrigerante Y Los Tipos De Termómetros Que Se Utilizan Pues Un Termograficador Que Es En Donde Se Va Se Va Lo Contienen Las Unidades Refrigerantes Y Es En Donde Se Va Representando Gráficamente La Temperatura Se Va La Va Marcando ¿No? Este Es Un Termómetro Lineal Un Termómetro De Alcohol Es También También Existían Existen Todavía Los Utilizan Cuando No Cuentan Con Una Unidad Refrigerante Como Tal Normada Utilizan Un Un Este Un Refrigerador Doméstico Pero Deben De De Estar Monitoreando La Temperatura ¿No? Y Utilizan Este Anteriormente Había Unidades Refrigerantes Que Lo Utilizaban Un Termómetro De Vástago Con Sensor De 20 A 30 Centímetros De Largo Este Es El Que Yo Les Comentaba Que Se Utiliza Cuando Se Hace El Transporte Con La Caja Refrigerante El Transporte De La Caja Refrigerante O El Termo King Estos Como Como Más Largos Se Introducen Dentro De La Caja Del Donde Viene La Vacuna Para Para Ir Viendo La Temperatura Que Tiene La Vacuna No La Temperatura Ambiental Sino La Temperatura Que Tiene La Vacuna Es Para Eso Se Utiliza Este Termómetro Con Sensor De 20 A 30 Centímetros El Termómetro De Vástago Que Utilizamos De 14 Centímetros Para El Para Monitorear Nuestra Temperatura En Nuestro En Nuestros Termos De 9 Litros Existe También Termómetros Digitales Estos Se Adaptan A A Los Termos Y Se Hace Una Serie De Conexiones Para Que Este Bulbo Sensor Sea El Que Tome La Temperatura Interna De Estos De Estos Termos Nuestros Aplican Más En Termos De 45 De 90 Litros Termómetro Láser Este Con Un Disparo Te Da La Temperatura De Cualquier De La Temperatura De Es Más De Un Paquete Congelante Tú Le Disparas Y Te Da La Temperatura Si Hay Un Accidente De Red De Frío Y Dudas De Cuánto Tiempo Tiene El Refrigerador Este Que ya No Ya No Estuvo Funcionando Que ya No Y ya No Sabes Si en Realidad Pasaron Cuatro Horas Cinco Cinco Seis Horas Abres La Puerta Extraes La Vacuna Pero Al Dar Un Disparo Te Va A Dar La Temperatura Exacta Del Ambiente En Donde Te Encuentres Y este Era un Sistema De Alarma Que Antes Anteriormente Se Utilizaba Ahorita Nosotros En Nuestra En Nuestras Unidades No Contamos Con Estos Pero Este Este Data Logger Es El Que Registra Va Registrando La Temperatura Este A Cada De Cada De La Unidad Refrigerante Valga La Redundancia Pero Nos Muestra De Manera Gráfica Y Tiene Un Sistema De Alarma Cuando Este Se Encuentre Fuera Del Rango De Temperatura Nos Va Empezar A Mandar Una Alarma A Veces Lo Vinculan Al Número Celular Estamos En Una Zona Urbana Una Zona En Donde Tengamos Señal Te Manda Un Mensaje De Que La Temperatura De Tu Unidad Refrigerante No Está Funcionando No Está Dentro Del Rango Y Tú Tienes Que Acudir Al Finalizar Grabas Un Memoria Y Ahí Te Va A Dar Una Gráfica Representativa De Todo El Comportamiento De La Unidad Refrigerante Este Es El Que Se Conoce Como Dataloid Y Bien Cuáles Son Los 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 Anexos O Los Documentos En Donde Se Registra La Temperatura Cuando Estamos Hablando Para Transporte De Termos Se Utiliza Este Que Es El Más Actual Y Es El Más Vigente Sale Entonces Aquí Pues A Lo Mejor Un Muchos Ustedes Ya Lo Conocen Nos Nos Indica Que Vacunas Son Las Que Están En El Interior De Termo Que Nos Indica El Número De Frasco Dosis Su Número Del Dote Su Fecha De Caducidad Y El Control De La Temperatura De Acuerdo A La Hora De Acuerdo A La Hora En La Que Se Utiliza El Este El El Termo Ya Este Vas Haciendo Tu Este Tu Registro Gráfico Acá Te Pide Cuál Es El Instrumento De Medición Que Estás Utilizando Debes De Anotarlo Y La Fecha De La Última Calibración Eso Es Un Requisito Que Pide El Documento Y El Cuál Deben Ustedes De Anotar En Este Viene El Nombre De Quien Elabora Y Quien Verifico Valida En Este Caso Sería El Supervisor Personal De Vacunación El Que Valida Esas Esas Gráficas En Cuando Se Hace La Entrega Correspondiente De La Información Y Bien Les Voy A Mostrar Algo Que Tuve Como Experiencia Hace Casi Dos Meses Fue Un Un Viaje A La Localidad Más Alejada De La De La Jurisdicción Sanitaria Debes De De Irte En Vehículo Pero Llega Un Punto En Donde Ya No Ya No Llega El Vehículo Tienes Que Transportarte En Lanchas En Esta En Esta Lancha Llevábamos Un Un Termo De 45 Litros Con Sus Biológicos Y Sus Cajas Con La Caja Con Sus Jeringas Que Se Iban Utilizar Se Dan Cuenta Todo Esto Viene Sellado Cierra Herméticamente Pero Se Sella Para Evitar Accidentes Que Se Abra La Tapa Si Se Cae Si Se Cae La El Termo Si Se Golpea Evitar Que La Que La Tapa Se Abra No Y Las Cajas Pues Aislándolas Para Aislándolas Del Polvo Aislándolas Del De Este Del Ambiente Para Que Para Que Nosotros Otorguemos Una Este Una Una Vacuna De Calidad Entonces Aquí Entra El Aquí Entra El Transporte De Vacunas También Es Considerado De De Los De Los Transportes Para Valga La Redundancia Hacer El Transporte De Las Vacunas Puedes Utilizar Lancha Puedes Irte En Un Caballo Anterior Anteriormente Para Llegar A Esta Comunidad Tenías Que Atravesar Una Presa 45 Minuto De 45 Promedio 45 Minutos Una Hora Y Posteriormente Trasladarte En En Este En Este Caso Caballos O Mulas Te Llevan Otras Cuatro Horas Más Ahorita Ya Hay Carretera Terracería Pero Si Tienes Que Atravesar Esta 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 Presa Se llama Presa De Malpaso De Raudales Malpaso Chiapas Vale Entonces No sé Si hasta aquí Tengan Alguna Duda Alguna Pregunta Como Vieron El Tema Si Me Gustaría Escucharlos Si Tienen Alguna Duda Alguna Pregunta No Pues Conmigo Pues No No Hay Ninguna Duda Pero Ahora Si Que Nos Había Mencionado O Había Visto En La Diapositiva Que Según Este No Se Debería De Porrar Ni Con Papeles Traza Ni Con Cintas Pero O sea Muchas Veces Cuando Se Va A Recoger Vacunas Pues Se Ve Una En La Necesidad De Sellarlos Herbéticamente Con Cinta Adhesiva ¿No? Con tal De que No Llegue A ocurrir Algún Accidente De Red De Frío ¿No? Pero O sea La La Información Dice Que No Se Debería De Ser ¿No? Pero 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 Comenta Forrarlo Acá Acá No Lo Estamos No Acá Acá El sellado Nada más Para que No se abra La tapa Porque Para manipular Un termo En las condiciones De una lancha De Son situaciones En las Me refiero Que Por ejemplo Termos De 9 Litros Hay veces De que Íbamos A recoger Vacunas Y veía Que O sea Si llegaban Al momento De retirarnos Pues teníamos Que agarrar Y sellarlos Pero son Termos De 9 Litros Que se supone Que deben De cerrar Herméticamente ¿No? Sí Pero pues La literatura Pues dice Que no ¿Verdad? Porque al momento De registrarlo ¿Cómo Podríamos Registrarlo? Esto Mira Esto más que nada Lo que Lo que Menciona La bibliografía En cuanto Al forrado Es Yo te lo comento Porque he visto Unidades médicas Que forran El termo Con papel Estraza Para que No se empolve Así lo Así lo hacen Y eso No se tiene Que hacer ¿Por qué razón? Porque eso Es generador De calor Pero hablo Yo de forrar Forrar Literalmente Hablando En sentido Literal Pero si Tú agarras Aislante Eso es Eso Yo aquí Este termo Lo llevé Ocho horas Mantener Un termo Cerrado Ocho horas Y de ese De esa Magnitud Irte Vía Vía terrestre Vía carretera Y después Y después Irte En la Lancha Y después Irte En la En la Terracería Pues prácticamente Si debes De aislarlo Del polvo De esa Parte No De esa Parte Principalmente Que es Que es En donde En donde Tú vas A manipular ¿Sale? Pero va Más que nada A forrarlos Con papel O con Alguno O incluso Hay quienes Con campo Lo forran Te lo digo Porque ya Lo hemos Visto En supervisiones Y eso No se Debe De hacer Pero el Uso De la Cinta Ese Si ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque va a depender De el Tiempo De transporte Porque No sabemos También Si con El movimiento Del vehículo Se abra La tapa Ahorita Estamos Padeciendo Eh Mucho Desabasto En termos Y si no Contamos Con un termo Que cierre Bien Pues no Estamos Ofertando Una vacuna De calidad ¿No? Entonces Más que nada César Va Va Este Dirigido A eso ¿Vale? La otra Caja Al forrado Completo ¿No? Al forrado Como tal Si Forrar Como tal Y si Gustas Lo puedes Consultar En el Manual Así Lo dice No se Debe De forrar Lo que Si La caja Si la Forramos Con cinta ¿Por qué Razón? Porque Tienes que Aislar Del polvo Las Jeringas La Papelería Las Torundas Del Alcohol O sea Debes De Protegerlo Bien Bien ¿Para qué Razón? Para que No se Te Contamine Entonces Eso Es Lo que Lo que Lo que Este Lo que Yo les Quiero Externar Para que No quede Ninguna Dura Ok Si Si Estoy Bien Jefe Alguien Más Que tenga Alguna Otra Duda O que Tenga Alguna Pregunta Nadie No Ninguna Entendible El Tema Gracias Muy Bien Alguien Más Por ahí Estaba Comentando Me parece Otra Duda Jefe Este De A poco Bueno Si es Exacto Lo Del Termómetro De Láser Si Da La Temperatura Exacta Si Es Recomendable Si Bueno Ahora si Que se ve Ahí en nuestra Unidad Donde Estábamos Pues La Enfermera Pues Cuando Era Pasante No Pues La Enfermera Claramente Me decía Que Tenía Que Ser Más Que Nada Con El Termómetro De Vástago Porque Teníamos Un Termómetro Pero Digital No Si Era Lo Mismo El De Láser Y El Digital No Son Diferentes Entonces Mi Dura Es Si El De Láser Es El Exacto O El Digital Es El Que No Funcionaría Para Ese Tipo De Servicio Pues Mire Cualquier Equipo De Mediciones Es Este Es Aceptable Siempre Y Cuando También Las Baterías Con Las Que Cuente Estén En Buenas Condiciones También Saber Si Se Le Ha Dado Manten Por Ejemplo El Termómetro Láser Maneja Baterías Las Baterías Que Maneja Deben De Estar Cargadas Dale Para Que Te De Temperaturas Exactas El Otro Digital También Debes De Revisarlo Debes De Hacer Un Comparativo Tenemos Que Nosotros Como Personal Tenemos Que Que Ser Un Poquito Proactivos Por Ejemplo Si A M Me Dicen Este Termómetro Tiene Este Termómetro De Vástago Ya Está Calibrado A Ver Vamos A Ver Si Está Calibrado Me Voy Directamente Ya saben Cómo se hace La Calibración De Los Termos De Los Termómetros Me Voy Al Lineal Y Ahí Voy Voy Verificar Si Realmente Está Calibrado No Está Calibrado Misma Situación Con Un Termómetro Digital Puedes Utilizar Hielo Para P Puedes Utilizar El Termómetro Lineal Que Es incluso también por eso sí, pero el termómetro láser ese sí es con un disparo te da la temperatura del te da la temperatura del de donde lo estés checando, en este caso del paquete congelante ok, sí está bien jefe esa era mi única duda pues, gracias dale Angélica Luisa Rivera Galindo disculpa, a lo mejor es otro tema, pero esto como le están trabajando para subir la información a Amates, a plataforma Amates en mi unidad, nos piden el censo más Amates y es doble de tiempo 30 minutos por paciente, el problema es que nos exigen la productividad miren hablar del módulo Amates es otra capacitación pero lo que yo les comento es que el módulo Amates no viene a sustituir el censo nominal, claramente dice que viene a hacer una plataforma digital en la cual se deben detener los datos del vacunado pero no sustituye al censo nominal ¿por qué les digo esto? porque hay unidades médicas en donde no hay ni siquiera luz y si llega una supervisión federal ¿cómo van a validar que realmente estás vacunando a tus niños? pues tienes que ir a tu censo niño que capturas en Amates niño que niño que capturas en Amates niño que en tu censo en la parte de adelante vas a notar Amates que ya está capturado no sé si haya quedado resuelta esa duda Angélica y hablando de de esto pues a veces esto si nos genera como que un poco de controversia ¿no? de que porque es doble trabajo hacer un censo y tener Amates pero al final lo tenemos se debe de tener ¿por qué razón? porque como les digo hay lugares donde no hay internet donde no hay luz y ¿cómo vamos a validar que realmente esos niños estén vacunados? ya hasta que entremos a un lugar en donde haya señal en donde en donde podamos tener acceso a internet o el internet se ha fluido ahí sí ya vamos a poder ver toda esa cuestión pero también viene viene otra parte en Amates te dan una credencial esa credencial de Amates es tu usuario y tu contraseña la genera el nivel federal y es el nivel federal el que te esté evaluando si por ejemplo Angélica no registra niños en Amates el llamado de atención viene del nivel federal licencia o sea te hacen el cuestionamiento de por qué no está registrando a esos niños entonces todo eso lo así no sé si se haya quedado resuelta la duda de en base a Amates o si tienen alguna otra duda disculpe respecto a Amates en la jurisdicción correspondiente ahí nos dan la el usuario y la contraseña sí sí primero lo que te piden es tu nombre completo tu clave única de registro de población un correo y un correo electrónico esa información se envía al nivel estatal y el nivel estatal a su vez lo envía al nivel federal y ya ellos te asignan el usuario y la contraseña y ya después se te asigna un oficio en donde se te otorga un documento oficial en donde te dan tu usuario y tu contraseña para esto debe de estar bien tu no debe de faltarle no debe de faltarle ningún número ninguna letra o por ejemplo no puede no pueden sustituir este o símbolos o por ejemplo cambiar la o por el cero no debe de venir como lo marca la este como se llama la la clave única de registro de población así como tal y solo se están ingresando niños menores de 5 años o se tienen que ingresar niños menores niños menores de 8 años niños menores de 8 es lo que viene a sustituir al sistema de información PROVAC ah ok gracias pero si 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 gustan ese tema pues lo podemos abordar en otra ocasión si ya ya nada ya nada más se hace la petición con el maestro Abel y ya lo platicamos ya si quieren a profundidad para que hablan bien bien del del módulo amantes pero si si bueno gracias y para servirle bueno creo que ya no hay más dudas por lo que veo entonces de mi parte pues sería todo les dejo las las referencias bibliográficas de donde se de donde debemos de leer para saber todo esto que pasa con la refrigeración y todo bueno de frío y les agradezco les comparto esta imagen es de la presa raudal en Malpaso una experiencia muy padre que es el personal operativo vive no entonces yo les agradezco su atención espero el tema haya resultado interesante que se hayan resuelto todas sus dudas y que se lleven el conocimiento que que es lo lo principal no Blanquita te doy las gracias cualquier cosa estamos a sus órdenes muchas gracias profesor si no hay ningún comentario más pues damos por finalizado la sesión de esta tarde agradecemos al maestro Henry por su apoyo y nos vemos en un próximo curso gracias a todos gracias gracias a todos Gracias.